Fernando Hierro valora positivamente el protagonismo mediático de Luis Enrique en la selección. El nuevo director deportivo de las Chivas de México y exseleccionador y excapitán español, vaticina un buen papel del equipo nacional en el próximo Mundial de Qatar 2022, que llevará la magia y la pasión del fútbol a todos los aficionados del país árabe. Yo veo un liderazgo muy, muy, muy poderoso de Luis Enrique, aceptando que aquí mando yo y yo soy el que voy a aceptar todo ese protagonismo. Me parece perfecto, una forma de entender. Yo creo que ya esta selección tiene, aunque sean jugadores jóvenes, tienen la experiencia del europeo. Junto a la plantilla española y al legado del Mundial, la séptima edición del foro EFE Sport Business elogió la innovación presente en los ocho estadios construidos para la fiesta más internacional del fútbol. La secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, y el arquitecto Mark Fenwick reivindica la seguridad mantenida durante todo este periodo. Albergar la Copa Mundial de la FIFA ha permitido a Qatar realizar grandes avances en materia de derechos humanos y laborales, que de otro modo podrían haber tardado décadas en lograrse. En el tema de los estadios nuestros que hemos hecho ahí, la seguridad y el esfuerzo de control en las obras es más que aquí, de verdad, mucho más que aquí. Y de la equipación del campo al traje largo. La selección estrenará un nuevo traje en Qatar con la firma del Ganso, que será técnico, confortable y elástico y prescindirá de la corbata. Todo para que los jugadores se sientan cómodos fuera de los estadios y puedan rendir al máximo en el terreno de juego.